Hola, espero que estén bien. Primero quiero mencionar a Lethal G, si es que es su nombre de invocador actual, ya que siempre se lo anda cambiando. Pero bueno, en fin, por crear otra vez una nueva portada para mi canal. Gracias, te quedó mucho mejor que la anterior. Recedí muchos mensajes de personas pidiéndome videos, pero más que nada me pedían específicamente que haga una idea de cómo quittear Combine. Así que además de explicar cómo quittear, explicaré rotaciones básicas que pueden hacer con este personaje, entre otras cosas más. El quitteo Combine es bastante simple, pero no porque sea simple quiere decir que sea fácil de hacer, pero con un poco de práctica uno le puede agarrar rápido la mano. Quittear para los que no sepan es una forma de generar el mismo daño que haríamos autoatacando, pero en vez de quedarnos simplemente parados en un lugar, movemos al mismo tiempo que generamos el mismo daño. Esto sirve para evitar que nos hagan daño y en el peor de los casos que nos maten. Nos deja posicionarnos o simplemente para ser un enemigo de una forma más rápida y ofensiva, sin que te se aleje tanto para así poder matarlo. Hay dos tipos de formas de quittear que se pueden aplicar para todos los ADCs. La primera es la que yo utilizo, solamente apretando la letra A que yo configure, aunque ustedes pueden utilizar la letra A que quieran, para que se mueva el personaje al mismo tiempo que se dirige a la zona en la que yo quiero optar, pero además hasta atacar a la primera unidad más cercana. La otra es igual, solo que es apretar la letra A y luego cliquear. Esto si bien puede ser más lento, hace más fácil seleccionar un objetivo, pero ustedes pueden usar las que prefieran. Como había dicho, es bastante simple, pero las situaciones son varias y depende de mucha práctica para poder abusar bien de estas mecánicas. Combine si queremos quittear y al mismo tiempo aprovechar la rotación de habilidades, vamos a utilizar mucho la Q. La Q se utiliza por lo general después de un autoataque para aprovechar el tiempo que tenemos para hacer daño. Entonces estamos no solo aprovechando el tiempo, sino que estamos generando más daño con la Q. La rotación es bastante simple, apenas después de autotocar usaremos la Q, después de esto podemos seguir autotocando. Si quieren practicar esto, les recomiendo que mejoren siempre la Q cuando suban de nivel. Esto les ayudará a tener mayor enfriamiento en la habilidad y poder practicar más con esta. Ahora, si el enemigo tiene poca vida y si estamos seguros que tenemos daño suficiente, podemos autotocar, usar la Q al instante y después de utilizar la condena para aplicar la tercer carga de nuestra pasiva, de la W. Esto también sirve para ganar los trades en línea. Para los que no lo sepan, los trades son los momentos en los que los jugadores pelean sin necesidad siempre de matar, sino de dejar con menos vida al enemigo, aunque también corriendo el riesgo de perder vida en el proceso. Por ejemplo, si yo, siendo Vayne, gano un trade contra Brace, quiere decir que lo dejé con menos vida del que él me la dejó a mí. Por último, la definitiva de Vayne. Utilizar la rotación y quiteo con Vayne depende mucho de la situación. Una forma segura de pelear es primero activar la definitiva de Vayne. Después de esto, autotocar. Cuando apenas hagamos el primer autoataque, utilizar la Q una vez más, aprovechando la visibilidad para posicionarnos y así seguir peleando. Un tip que les puedo dar con la rotación es que a veces podemos estar mirando al frente con la ulti activada, pero si ponemos el cursor detrás nuestro, los enemigos podrían pensar que vamos hacia adelante, por lo que podríamos confundirlos de hacer que predigan mal nuestro futuro posicionamiento. Esto podría ser útil para escaparnos de alguna pelea o simplemente de ganarla evitando que el enemigo nos toque. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna idea o si quieren compartir cualquier cosa, los invito a dejarlos su opinión en la caja de comentarios. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.